Silencio, aición, cámara Ya me cansé de esta vida Bien me lo decía mi madre, pero por no hacerle caso, por andar de resbalosa ¡Mira la que estoy sufriendo! Sinvergüenza este desobligado Pero de hoy en adelante o traes el gasto o no hay comida O llegas temprano o no te abro la puerta Porque ya me cansé, ya me estás llenando las enaguas de piedritas ¿Qué queja tienes de mí? ¿Qué poca manera tienes de preguntar todavía? ¿Te parece poco lo inegada y lo sufrida? Ya no puedo con la cruz de mi dolor Pero bien me lo decían, si yo por tonta y por resbalosa también Claro, tonta e inocentona No, si conmigo vas a llevar vida de ángel Claro, encuerada y sin tragar Pero esto ya se acabó, ya no aguanto más ¿Qué te has creído? Condenado, eso sí, presumiendo ahí con las otras Porque andas de atar muy planchadito Mientras yo aquí nomás fregando y fregando Después de las friegas que tú me das Pero esto se ha acabado, te lo digo Otro día que llegues No me encuentras Te voy con mi madre O con la tuya Pero con alguien me voy Yo sola ya no me quedo Y no me sigas rezongando Porque te doy un pie graso Que te rompe el hocicote Aunque me vuelva hoy tu viuda Pero eso no está en el libro Pero debería de estar Porque es la cosa sincera, realística Para que las escenas dejen huellas en el espectador ¿Acaso usted nos impresionó? Eso sí Entonces, sígale usted con el estilacho que le he marcado Apréndase bien los diálogos Y el papel es suyo Lo que me preocupa a mí es la cosa del bailable ese Que pues, no sé si... ¿Usted le da el guarachazo? Más o menos ¿Usted le da el guarachazo?